Fíjese en este joven, cruza la calle corriendo cuando se percata de la presencia policial. En los segundos posteriores se desata la tragedia. El joven fue impactado por este vehículo que participaba en carreras clandestinas en el camino internacional entre Viña del Mar y Concon. Todo indica que intentaba evitar el control de carabineros cruzando la ruta mientras el resto de los vehículos huían del lugar que se ha transformado en el punto de reunión de quienes protagonizan estas carreras. Sí, sé que se producen carreras y también mucha gente que no respeta la libre velocidad en este sector. Por lo general siempre pasa aquí, siempre pasa, tiene una pista muy larga. Tal la velocidad en que se desplazaba el vehículo que el joven murió en forma instantánea. Aproximadamente a un kilómetro de distancia, personal policial logra dar con el paradero del conductor procediendo a su detención. Pero ¿qué hay detrás de una carrera clandestina? Quisimos conocer su modus operandi y quienes lo han vivido en primera persona considerando los riesgos de ir a altísima velocidad. Porque igual puede aparecer un auto de otro lugar y uno va fuerte en el auto y no se alcanza a frenar porque si un auto ya más de 70 no frena como debiera. Eugenio era un activo participante de estas carreras. Tenía tan solo 17 años cuando comenzó, pero un episodio al volante le hizo reflexionar sobre el peligro al que se exponía. Que casi sufro un accidente, que iba a involucrar a la persona que iba al lado mío y a la persona que iba a chocar. Gracias a Dios alcancé a hacerle el quite. Fue muy irresponsable yo creo porque obviamente el auto no está en las condiciones. O sea, por cosas de dos segundos hoy estás vivo. Claro, entonces yo hago un llamado a los jóvenes igual que piensen en las otras personas. Pero amaba tanto el mundo automotriz que decidió quedarse en él. Puso un taller mecánico donde pinta, arregla y claro, reacondiciona autos para correr en lugares destinados para ello. Compite en preparar los autos, yo también se los pinto. Y les gusta, yo también tengo un deportivo, pero ya no voy, prefiero estar tranquilo. Dice, esta actividad solo debe realizarse en un autódromo, con barras de contención y en un auto muy bien preparado, además de la experiencia del conductor. Está consciente de los riesgos y desde allí aconseja a sus clientes futuros pilotos. ¿Para qué tanto? Si no te van a aplaudir por creerte más loco. Todos se creen inmortal, pero no es así. Claro que no. Por ello, más allá de las medidas de seguridad que se adopten, piden una mayor sanción para aquellos que corran en las calles. Lamentablemente hoy en Chile no hay una sanción específica por la participación en las carreras clandestinas o la organización de las mismas. Hay un proyecto de ley que se ingresó por la Cámara de Diputados en el año 2018, que en este momento se encuentra en comisión mixta. Y mientras sea solo un proyecto de ley, las carreras continuarán y el registro de víctimas de seguro aumentarán cada vez más.